Nuestro invitado es Jorge Sajía, ingeniero de petróleo de la Universidad del Zulia, editor de la revista y portal web Petroleum, fanático del béisbol. Jorge, bienvenido al venezolano hoy, un gusto. Muy buenas tardes, José Ramón. Te agradezco mucho esta invitación ante tu calificada audiencia y bueno, estoy listo para iniciar este conversatorio en los temas petroleros que sean de tu preferencia. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Y efectivamente hay muchas preguntas en relación con la industria petrolera venezolana porque se dice de todo. Yo me voy a ir con preguntas, digamos, directas y puntuales en relación, por ejemplo, con la producción petrolera. En estos momentos, Venezuela está produciendo petróleo. ¿Cuánto está produciendo hoy nuestro país? Bueno, realmente es como una especie de caja negra. Yo creo que Venezuela produciendo, produciendo, los pozos no están produciendo más de cero petróleo. Se está usando el petróleo que está almacenado en los tanques y la producción que se está registrando es de unos 200 mil barriles diarios. Como te digo, actualmente no hay ni un solo taladro trabajando en Venezuela. La reparación de los pozos está muy mal. Las instalaciones de producción, las facilidades de producción están en el piso. Se han robado todo en el campo y realmente, realmente es un misterio. Y yo soy de los copinas que no se está produciendo de los yacimientos un solo barril o muy poco. Simplemente que hay mucha capacidad almacenada porque la industria petrolera venezolana tiene gran capacidad de almacenamiento en los tanques. Fue una industria que hacia el año 1970 llegó a producir 3.700.000 barriles por día. De donde tú eres, del lago de Maracaibo, hasta hace muy poco, hasta hace 20, 25 años, se pasaban 2 millones de barriles de petróleo todos los días por la barra de Maracaibo. Es un decir, porque parte iba por ulea a las refinerías de Paraguaná. Sí, Jorge, pero en los años 70, Venezuela llegó para hacer un comparativo, para que nuestra audiencia pueda entender. En los años 70, es cierto, según los registros, que se tienen unos 4 millones, 3.7 millones de barriles diarios. Y hoy tú nos estás diciendo de casi 200.000. Eso es una industria petrolera que no existe hoy en Venezuela. Bueno, lamentablemente es así. Sí, llegó a registrar un pico en el año 1970 de unos 3.700.000 barriles. Como se acercaba la nacionalización, ya las empresas, las transnacionales que explotaban el petróleo sabían que se iba a nacionalizar la industria petrolera, a estatizar, que estaba previsto que revertían en 1983, pero el gobierno de Carlos Andrés Pérez, muy acertadamente, pienso yo, la adelantó para 1975. Entonces se produjo desinversiones, la producción fue cayendo, fue cayendo, y luego PDVSA levantó la producción a los niveles del 2000, del 1998-2000, en unos 3.200.000 barriles. Desde allí se mantuvo unos años, dos, tres años, después comenzó a declinar irremediablemente. Y de 1914 para acá la caída ha sido dramática, ha sido brusca. O sea, en los últimos cuatro años Venezuela ha perdido dos millones, un millón y medio de barriles diarios, y hoy los más optimistas dicen que se están produciendo 200.000. Pero yo creo que es petróleo que está almacenado, que lo mueven de los tanques. ¿Y a qué le podemos nosotros, a qué situación podemos atribuirle esa caída estrepitosa, por decirlo así, está en los históricos mínimos, incluso por lo que tú estás diciendo, la producción? Más allá de interpretaciones políticas, porque también el tema petrolero, naturalmente es una empresa estatal PDVSA, y hay injerencias políticas, es parte de la estrategia política de Venezuela hoy, siempre ha sido, pero concretamente, en términos técnicos, es problemas de inversión, falta de inversión y corrupción, por una de las dos razones principales, dirías tú. Bueno, la raíz, la raíz principal que genera todo esto, realmente es la corrupción. Corrupción. O sea, comenzó una etapa de, inmediatamente, que se posiciona el gobierno chavista, comienzan a verlos negociados, y no solamente que quintuplicaban los precios de los servicios, de los materiales, sino que no los aplicaban. O sea, no se hacían las cosas. En el año 2002, despidieron a unos 20 mil trabajadores de PDVSA, entre los que estaban los técnicos más clasificados de la empresa, y los que se quedaron ahí, ni siquiera sabían preparar una orden de servicio. Una cosa tan sencilla, como es dar una orden para que repararan un pozo, para que hicieran un trabajo de cualquier naturaleza. Y comenzó la desinversión. Y la desinversión es, a todos los niveles, en la parte que es exploración y producción, pero las refinerías, el parque refinador de Paraguaná, con las dos refinerías unidas por un tubo que forman lo que se llama el Complejo Refinador Paraguaná, el CRP, era el segundo más grande del mundo, con casi un millón de barriles diarios de procesamiento de petróleo crudo. Cuando deciste que la refinería más grande de los Estados Unidos, ahorita no me recuerdo el nombre, pero que está aquí en Port Arthur, que se vio afectada por el huracán reciente, Laura, tiene una capacidad de 700 mil barriles, y es la más grande de Estados Unidos, es grandísima. Fíjate tú. Y así comenzó todo el deterioro, se fue deteriorando el palito, que era una refinería de poca capacidad, bueno, de poca capacidad relativa, de 100 mil barriles, pero que producía gasolinas de alto octanaje, lo mismo que la refinería de Puerto La Cruz, también comenzaron un proceso de mejoramiento de las instalaciones, y todo se vino abajo. Jorge, y justamente a propósito de eso, tú eres editor de una revista de petróleo referencia en Venezuela. Los datos, la información, ¿dónde tú, por ejemplo, como editor, ¿dónde nosotros podemos precisar, informarnos sobre la industria petrolera venezolana? ¿A través de la OPEP? ¿Cómo se sabe a ciencia cierta lo que está ocurriendo? ¿Informes técnicos que tú tienes acceso? Por ejemplo, ¿cómo documentarnos con confiabilidad en esa información? Bueno, la información confiable, 100% realmente no existe. Antes había el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Minas, anualmente publicaba todos los indicadores, entre ellos los indicadores de petróleo, que era la actividad más importante de Venezuela. Ahí se sabía cuánta producción había, cuántos postos se habían perforado, cuánto está la gran actividad. Era un compendio, el PODE, que se llamaba, petróleo y otros datos estadísticos de petróleo. Eso se ha dejado de publicar. La PDVSA venía reportando unas cifras de producción, si vamos a hablar de producción, que no coincidían con las cifras que registraba la OPEP, porque se conocía. Entonces, mucha especulación, mucha suposición, mucha conversación de pasillo, pero lo que se dice, como tú me lo planteas, o sea, cifras y datos oficiales no existen en Venezuela, como no existen en ningún nivel, como tú no sabes cuánto son las reservas de oro, como tú no sabes cuánto es nada. No se sabe realmente ni cuántos casos de infectados de coronavirus hay. Sí, el gobierno dice una cosa y las fuentes secundarias dicen otra. Además, Jorge, ni siquiera hay informes epidemiológicos ni de coronavirus ni de ninguna enfermedad. Los epidemiólogos, investigadores médicos dicen, pero es que no sabemos lo que ocurre en Venezuela, porque es que no hay cifras estadísticas. El Ministerio de Salud ofrece esas cifras. Exactamente. Eso mismo ocurre en la industria petrolera. Jorge, pero Venezuela está exportando hoy petróleo. No, no está exportando, primero, porque no puede exportar petróleo por las sanciones. Pues los barcos, los barcos, nadie quiere arriesgarse a venir a buscar petróleo a Venezuela. Puede ser, puede ser, José Ramón, que estén sacando de contrabando. El contrabando de petróleo. Esa es otra cosa. Han conseguido, pero hace años, no de ahora, 10, 15 años, en el río Magdalena, un barco trasegando petróleo venezolano que los sacaban de contrabando. O sea, todo ha sido una anarquía total, una destrucción total, nadie respeta nada. Los valores aquellos que fueron de la industria petrolera, de la honestidad, del manejo de los dineros públicos con un celo y una probidad extrema, te lo digo yo, todo eso, todo eso se perdió. Y si el ejemplo, y si el ejemplo de los gobernantes es un mal ejemplo de corrupción y todas estas cosas, entonces a todos los niveles de abajo, un portero para darte permiso, al que vaya a visitar una cosa, te pide plata. O sea, si no, no te deja entrar, si no, no te anuncia. Bueno, tú lo decías, la corrupción. Tú lo dijiste, Jorge, la corrupción a todo nivel, en la industria petrolera, entonces. Sí. Y bueno, y hablándote también de PDVSA, o sea, que la gente dice que PDVSA, que por ser del Estado, que tal, digo no, quien fracasó fue el Estado. En el año 2002, según un informe que hizo Pemex, que es la, Pemex es la petróleo de la mexicana, una empresa estatal como PDVSA, que es una empresa estatal de petróleo mexicano, ellos hicieron un estudio para compararse ellos con respecto al resto de las compañías del mundo, tanto a las compañías privadas como Exxon, Shell, Statoil y otras finas y otras más, como con las compañías estatales, Petróleos de Venezuela, Petrobras, la propia Pemex y Statoil, que era también, bueno, hicieron un estudio como de unas 15 compañías. En todas las cifras de, aquí tengo el, en todas las cifras de, en todas las cifras de, de, de los indicadores de, de, de los indicadores, los costos de descubrimiento. Te lo voy a poner a ver si lo ves. Vamos a cambiar la, la cámara. Mira, aquí están, por ejemplo, aquí están, por ejemplo, por ejemplo, los costos de producción. Están Pemex, PDVSA, FINA, Repsol, British Petroleum, Petrobras, Exxon, Shell, Chevron y EMI. Aquí está PDVSA, papito. Wow. Aquí está PDVSA. 0,06. 0,06 PDVSA. El costo de producción, dólares por barril. Y así, sucesiva, y lo demás, bueno, EMI tiene 1,42, Petrobras tiene 0,64, que son 0,80, Shell 0,90. Costos de descubrir un barril de petróleo. Sí. Jorge, y a propósito de estas estadísticas mundiales y globales que me estás ofreciendo, de, entre los principales productores de petróleo, ya, ¿qué posición ocupa Venezuela hoy día? No, Venezuela. No te veo, Jorge, si quieres. No, espérate, espérate, ya, ya me vas a ver, ¿no? Ok. Venezuela, Venezuela prácticamente, Venezuela, Venezuela prácticamente, o sea, vamos a decirte, en América, en América Latina. Pemex, que ha declinado muchísimo su producción, está por los 2 millones. Brasil está por los, casi por los 3 millones. Ecopetrol está por los 800 mil barriles de petróleo al día. Ecuador está por los, por los, por el medio millón de barriles. Tradicionalmente, es un país pequeño y produce 500 mil barriles por día. Perú no ha sido un gran productor, pero está en los 100 mil barriles siempre. Argentina, bueno, también ha sido más productor de gas. Y Venezuela, que está en 200 mil. Venezuela desapareció. Venezuela era, en la actividad petrolera en América Latina, el 90% de la actividad. ¿Y quién es el principal productor de petróleo hoy día, Jorge? Bueno, el puesto se lo están peleando ahorita con, 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 con la cuestión de, del COVID-19, que, que la economía mundial se vino abajo, mermó como 30%, se, 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 se movieron un poco la cuestión, pero digamos, el primero es Estados Unidos, con, 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 con casi 13 millones de barriles. Y en el segundo y tercer lugar están Rusia y Arabia Saudita, con unos 12 millones. Diario. Cada uno, 12 millones 100, 12 millones 200, poco. Pero con el coronavirus, en Estados Unidos se cerró mucha producción. Arabia Saudita también, Rusia también, han bajado un poco, pero esos son los tres grandes productores del mundo, de los, de los 100 millones, redondos, que, de, de barriles diarios de petróleo que se producen, eh, mundialmente, eh, en esos tres países se produce el 30%, el 33%, se producen 35 mil, 35 millones de barriles en estos tres países de los 100 millones que se producen en el mundo. Jorge, ¿y qué sabemos del envío de petróleo a Cuba, a La Habana, desde Venezuela? Bueno, ahorita, 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 realmente no se sabe, pero yo tengo fuentes directas de amigos, de amigos cubanos, que, que no tienen que ver con eso, 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 eso llegaron casi, se pasaba de los 100 mil barriles por día, que Cuba no los consumía, porque entonces Cuba lo que hacía era que refinaba un poquito en su, en su, en su refinería, que es un alambique, una, un, una refinería muy primitiva, de 100 fuegos, y el resto lo revendía. Quienes iban en ese negocio, eso, eso, y dicen todavía que se le manda gasoil, que se le envía gasolina ahí cuando se puede, y, y petróleo, si lo sacan, lo sacan de contrabando, porque en verdad, los tanqueros no están tocando en puertos venezolanos, por, porque las restricciones que le tienen impuestas a los Estados Unidos es fuerte. Es fuerte, sí, por este régimen de sanciones, pero Jorge, escuchándote, entonces todo ese comercio petrolero internacional, Cuba, Venezuela, hay contrabando, irregularidad, desinformación, es como una mezcla de, de criminal casi. Bueno, no, prácticamente, o sea, yo no he oído nunca decir que Cuba haya pagado una factura petrolera a Venezuela, pues es un petróleo, a lo mejor se lo mandan con una guía y a lo mejor le mandan una factura, pero eso, que eso llega al baúl del olvido, porque es un petróleo regalado. Es un petróleo regalado. Lo mismo que el petróleo que se le dio a, que se le dio a la, a la comunidad del Caribe, a todo eso, a todas esas islitas, al Caricón, todas esas islitas que cada isla, no, isla muy bonita y todo, pero cada, cada isla es un país, pues, y cada isla y tal ahí, eso, eso fue, digamos, realmente a fondo perdido, buscando votos en la OEA y, y, o sea, yo, yo no sé en qué momento, en qué momento Chávez perdió la brújula, porque yo recuerdo que cuando era presidente electo, él por allá, por Oriente, que andaba haciendo giras, andaba alborotado. No, yo creo que te reformulo la pregunta, ¿tuvo brújula? O quizás quién, quién fue el que le dio la brújula, Jorge, yo creo que es por eso. Él dice, ¿y quién le vende petróleo a todas estas islas? Cuando vio un mapa de todo ese poco de naciones del Caribe y le dijeron, no, ellos no consumen petróleo, presidente, consumen gas. Entonces dijeron, bueno, vamos a venderle gas, pues. Eso fue una gran idea, pero al final terminó, fue haciendo nada, pues. Y lo otro fue, y lo otro fue componer el precio del petróleo, el precio de la gasolina en la frontera a nivel internacional para evitarle el contrabando hacia Brasil y hasta Colombia. Y ahora que hablo del precio de la gasolina, quiero tocarte un punto. Por favor, gasolina, por favor. Que es el precio de la gasolina. Fíjate ahorita que en Venezuela se están pagando dos dólares, tres dólares, cuatro dólares por un litro de gasolina. Venezuela tiene, y yo siempre lo dije, que Venezuela era el único país que podía aumentar el precio de su gasolina sin afectar nada y convertir esa masa de dinero tan grande que le entraba el Estado en una herramienta de crecimiento, de generación de riqueza. Teníamos las gasolinas más baratas del mundo y éramos un pueblo empobrecido. Un pueblo empobrecido. En cambio, si tú le ponías un valor justo a la gasolina, también tenía que elevar con ese dinero, elevar la calidad de vida, el estándar de vida de la población. Pero no una gasolina prácticamente regalada. Sí, sí. Subsidiada. Ya sabemos lo que pasó, Jorge. Realmente es una situación de subsidio ahí a la gasolina, ya tú sabes muy bien. Jorge, Eirán, ese acuerdo petrolero, Venezuela-Irán, ¿qué sabes tú? No mucho. Y lo que te pueda decir puede ser especulativo, pero bueno, todo el mundo sabe que Irán es un estado donde vive la guerrilla, el Hezbollah. Ese es un acuerdo es un acuerdo más político, y político y económico. Porque yo no creo que con el nivel cultural y la desidia y todo lo que han demostrado nuestros actuales gobernantes, ellos tengan una filialidad política. Simplemente enriquecerse, extraer el oro, pues ahí tenemos lo que estamos haciendo con el pulmón vegetal más importante con que cuesta la humanidad, pues que es la guayana, que es la formación más antigua de la tierra, nuestra guayana. Y fíjate, están desmadrando todo eso, deforestando todo eso, dañando todo eso por el metal. Entonces, desde el punto de vista de Irán puede haber una intención política por el problema y la cosa que tienen contra Estados Unidos, toda la tirria que se han tenido. Pero desde el punto de vista de Venezuela es simplemente real, compadre, ahí está la droga. ¿Por qué descuidaron el petróleo? ¿Por qué ruidaron la industria petrolera? Tienen que estar entrando, es obvio, que tienen que estar recibiendo dinero de otra fuente que no es del oro, porque el oro se lo roban mucho y lo contrabandean mucho y le dan unas migajitas ahí para que los dejen operar sin molestarlos mucho. Pero el negocio, indudablemente, indudablemente es la droga y dentro de la droga es de una que no se habla, que es la diosa blanca, que es la heroína. Pues no sé si pudiera tocar allí qué tal, que Colombia es un gran productor de heroína, aunque digan lo contrario. Sí. Jorge, ya nos estamos acercando al final y quería preguntarte, ¿el gobierno encargado de Juan Guaidó tiene algún manejo, participación, injerencia hoy día en la industria petrolera venezolana? ¿Tienen parte de un control dentro de ese mapeo petrolero venezolano o no? Bueno, dentro de Venezuela no, pero fuera de Venezuela tiene algunos activos. El más importante es Citgo, que el gobierno del presidente Guaidó ha estado luchando, porque está embargada. Una empresa de 12 mil, 15 mil millones de dólares le empeñaron por 4 mil millones, que no se sabe que se hicieron los dólares y ahora los acreedores están reclamando por un lado esos 4 mil millones, pero por el otro lado está por lo menos Crystal X, que fue expropiada y metió una demanda y la ganó. Y ahorita mismo el gobierno americano, que no puede intervenir directamente en el Poder Judicial, les ha pedido a la Corte de Delaware que pare el embargo de Citgo. O sea, Citgo realmente es un activo muy valioso, refina 2 millones y medio de barriles al día. Tenía, porque ahora tiene mucho menos que unas 15 mil estaciones de servicio en los Estados Unidos, terminales de embarque, oleoductos, una compañía grande en los Estados Unidos, un activo muy valioso, que esta gente dentro, si dejaron perder petróleo de Venezuela, esto también lo desmantelaron todo y lo están perdiendo. Sí. ¿Es salvable, Jorge, la industria petrolera venezolana? Es salvable Venezuela. Todos los países, cuando sufren una, cuando son sometidos a una destrucción y a una ruina en las condiciones que fue sometida Venezuela, y la historia habla de eso, cuando se, cuando la, cuando se restablece la constitucionalidad, emergen con fuerza, como el ave félix, renacen de su, de su, de su ruina, y Venezuela tiene con qué. Venezuela no va a ser la excepción. Esto lo dice de todo el mundo, hay mucha gente que está preparada para ir a Venezuela, porque la industria petrolera venezolana, digamos, que es el petróleo más barato del mundo, porque todas las instalaciones están allí, si bien arruinadas, todo está bien, pero Venezuela tiene muchísimas riquezas. En Venezuela hay que comenzar por las obras de infraestructura, por reparar carreteras, por reparar los semáforos de todas las ciudades, y te nombro los semáforos porque tuve contacto con una firma árabe que estaba haciendo un estudio de semáforización de las 12 ciudades de Venezuela, porque cuando se vaya a este gobierno ellos van a ir a hacer ese negocio allá, pues, el turismo, toda la agricultura, todas las cosas que han sido, que han sido destruidas, que han sido destrozadas, van, se van a reconstruir y Venezuela se va a reconstruir con fuerza, y tú y yo vamos a vivir para ver ese renacer de la riqueza y el aumento de la calidad de vida de los venezolanos. Y permíteme que te diga, y como te digo yo, y no estamos, o sea, con esta cuestión del coronavirus, o sea, prácticamente la economía mundial se vino abajo. Entonces Venezuela no es que está allá en el fondo y los países están allá muy arriba. Nosotros estamos en el fondo, pero muchos países también, o sea, esta es como una largada de las carreras de caballo que todos vamos a salir prácticamente del mismo, del mismo, del mismo punto de partida cuando se restablezca la, la, la dinámica económica de la, de la humanidad. Bueno, nos has dicho que si es salvable Venezuela, que si se puede reconstruir la industria petrolera, hemos conversado en el venezolano hoy con un amigo de la casa, especialmente el venezolano Houston, un invitado especial, Jorge Sejía, es maracucho, eres maracucho, ¿cierto? O no, o de Anzuategui, yo me quedé ahí un poco como dudando. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me hubiera gustado ser maracucho? Esa es mi gran frustración. Ah, sí. Soy de Barcelona del Neverit, soy de Barcelona del Neverit, ubicada al pie del Turimiquire, que es la silla de Dios, la montaña del Turimiquire, en lengua aborígena significa la silla de Dios, Barcelona del Neverit. Bueno, gracias Jorge por haber compartido con nosotros en el venezolano hoy, gracias a ustedes también por haber acompañado esta transmisión, ya saben, por este mismo canal, a esta misma ahora siempre, todo el grupo editorial del venezolano unido en este esfuerzo, el venezolano hoy. Chao Jorge, gracias. Muchas gracias a ti, José Ramón y a tu audiencia. Que Dios los bendiga. Amén, a todos.